...y líder del PSUV de haber impuesto, de haber decretado que el PSUV tenía que escoger por elección primaria a sus candidatos, pero incorporando el 50% de mujeres y 50% de jóvenes, mujeres y hombres menores de 30 años. ¿Por qué? Porque quiero felicitarlo, porque esta idea que beneficia... Pero de mujeres falta, ¿no? No, pero fíjate para terminar. Para tener que corregir. Claro, es a donde quiero apuntar, pero fíjate lo que quiero señalar. Eso tiene un profundo sentido republicano y democrático. ¿Republicano por qué? Si tú no tomas esa medida, en Venezuela puede ocurrir lo que ocurre en Colombia, en México. En Colombia y México lo llaman los cacicajos, los caciques. En España lo llaman los varones, que se te forman como una especie de principados regionales, donde un señor escoge a la esposa, o escoge al hijo, o escoge al yerno, o escoge a la nuera, a la hija. Bueno, lo vimos en el caso de Margarita con Morel Rodríguez, lo vimos en Carabobo con los Sala. Los Sala, por cierto, habían sacado a los chelis. Y los chelis habían sacado corriendo de allá, en Reglamos a Luz, que era dirigente allá, y Gonzalo Barrios lo protegió porque le dio capacidad y potencial. Pero a donde quiero llegar tiene un profundo sentido republicano y democrático, porque obliga, y eso va a repercutir en la oposición y en todos los factores políticos, a que tú tengas que darle espacio a las mujeres y a los jóvenes. Y eso garantiza la posibilidad del desarrollo democrático y republicano. Tú preguntabas de la justicia, fíjate, es la decisión. Pero en el PSU tampoco está muy lejos, también ha habido denuncias muy concretas, Varinas, Falcón y otros estados. Pero es que allí voy, fíjate, ¿qué es lo que, en Lara, Falcón, Varinas, donde tú lo puedas señalar, pero los obligaste a que vayan a procesos electorales? Lo obligas a que ya no sea una decisión de que un familiar decide que su hijo, su sobrino, su nieta, su esposa, sea quien asume. Eso es muy malo, eso es antirepublicano, eso es antidemocrático. O sea, tiene que someterse a procesos electorales. Y quiero a votación, quiero decirte, porque eso se conecta con lo del CNE, que la gente dice, es muy malo que el CNE haya decidido que las mujeres obligaran a los partidos que tengan 50 o 40%. En el 2008 yo estaba en el CNE y allí con todos los rectores hicieron lobby, fueron a reunirse las mujeres de las opciones políticas chavistas y antichavistas, por separado. Y en ese momento se hizo una resolución, una recomendación. En esta oportunidad se está logrando porque los partidos no van a permitir, por iniciativa propia, que los jóvenes y las mujeres tengan una partida. Y repito, esto tiene un profundo sentido democrático y tú decías lo de la corrección. Fíjate que el PSU hizo una elección el domingo, 69 de los 95 electos, 69 son hombres y solo 28 son mujeres. Y tiene que corregir, o sea, no es solo la oposición. Y tiene que corregir y luego tiene que corregir en el ajuste, en el acuerdo que tiene que hacer. Pero corregir de verdad. No, pero es que tiene que corregirlo porque es obligatorio, la resolución obliga que sea el 50% y en última instancia el 40% de mujeres. Eso, porque no le va, las sociedades no le van a dar a las mujeres regalado, como no se le regala a nadie, la participación democrática, sino que tiene que conquistarla. Entonces, por eso dije que comenzaba felicitando a Nicolás Maduro. Gracias.